Con su permiso, Presidente, Mesa Directiva. Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Me sumo, por supuesto, a la felicitación que hace el compañero diputado Mario Villanueva, en el sentido de que es importante que los diputados estemos asumiendo todos la responsabilidad de poder coadyuvar en este momento en el que el Estado de Quintana Roo está pasando. El poderle decir de frente a la ciudadanía quintanarruense que hace un momento hemos aprobado el incrementar de nuevo los años de prisión para aquellos funcionarios que se les compruebe actos corruptibles en sus funciones como servidores públicos, es de aplaudirse a esta legislatura. Por eso me sumo a esta felicitación y creo que este es el mejor camino que vamos a dar los de la décima quinta legislatura al pueblo de Quintana Roo el mejor camino para poderle responder del por qué estamos aquí. En ese mismo sentido, compañeras diputadas y diputadas, quiero pedirles que aprobemos este dictamen en materia de seguridad pública y protección civil, en el cual, de la misma manera, las personas que resguardan la integridad de los funcionarios o exfuncionarios pueda ser regulada, no más excesos. El Estado necesita vivir de ahora en adelante en un sistema de austeridad. Y en ese sentido, este Parlamento, con su aprobación, señores legisladores, estaremos apoyando al Estado a que podamos aportar en materia de austeridad lo que viene para el Ejecutivo y para lo que necesita este Estado. Por tal motivo, el que se reduzca el término para tener la guarda y protección de exfuncionarios que es con cargo al erario público, es de justa necesidad. No estamos quitándole ese derecho a los exfuncionarios o funcionarios. Simplemente estamos regulando el que no pueda ser de manera discrecional ni tampoco de manera confidencial el que usen este servicio a cargo del erario público. Por ello, hemos reducido de 15 a 6 años al funcionario que lo requiera y que a través de una comisión pueda acreditar que lo requiera, porque tampoco podemos privarlos de este derecho. En ese sentido, de verdad, quiero pedirles a mis compañeros legisladores que podamos votar a favor de esta iniciativa que sin duda estará ayudando en mucho al Estado de Quintana Roo en materia de austeridad, de justicia, de transparencia. Que nadie suba a una tribuna sin una causa justa y que nadie baje de ella sin el sentido de la dignidad cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sertina.